hola viajeros hola estoy manejando por ahora es que no me conoces, es la canción de tu canal les quiero hacer un logo de saca el mapa y luego estamos en Vernon bueno, vamos al Lake Country muy bien eso es una buena acción y luego sale camita es lo que me gusta bueno hoy es el de la madre tú que es el de la madre tras las patologías bueno, a México, al Canadá es el lo mismo y hoy vamos a ir a Lake Country como dijo Karen a un viñedo a llevar a comprar a mi mamá y ella lista y a ti tú eres el chofer designado diles por qué eres el chofer y yo quisiera no manejar porque yo quería tomar para variar y a mi hermana se le ocurrió caerse otra vez y se dobló el pie creo que es una ciencia evidencia pero trae bota otra vez en el otro pie le piqué a toda mi hermana entonces no pude manejar porque está muy grande la bota y se me dio y se me dio la oportunidad de manejar y la tomé eso pero es que está bien chido pero ya vieron que la queda de vara por mi porque está muy bonita la vista hay lagos empezamos a un campo de gol muy grande y hay fin otros árboles ahí está mi mamá hola y ahora platícalo pues me caí por torpe este otra vez en el otro pie y Kim me está haciendo el favor muy grande de manejar porque pues a lo mejor si puedo pero no queremos arreglarlos pero le voy a comprar una comida muy rica mira una persona de bici vamos persona de bici, tú puedes ah, lo que te comorían sí pero bueno no me gusta subir las bicis ¿te acuerdas? antes te conté la una vez que me fui a la bici y me mojé y aventé mi casco al bosque no hagan lo que yo hago no hagan lo que yo hago porque no lo sabía no me sé o sea me subía y me daba nervios no sé no me gustan las bicis me dan ansiedad no, el por nuestra casa es que acuérdate que vivimos en la cruz por los arbolitos y así quería aventar la bici pero Mish no me dejó no claro que no pero ya ya pero ya voy a terapia ya ya vamos a aventar voy a terapia eso es bueno que más pues que les puedo contar Lake Country es un no es un pueblo pero no es una ciudad no sé cómo decirlo es un contado no sé es un área un poblado población no sé un grupo de gente este que está entre Vernon y Kelowna y hay muchos viñedos también en Lake Country vamos a ir a un viñedo que se llama 50th Parallel y lo que iba a poner ahí tring Parallel el nombre es un viñedo bonito y ahí se casó mi mejor amigo y como ahí no han ido ni mi mamá Nicki pues vamos a llevarlas wiii montaña rusa bravo también es mi culpa va muy bien va a la velocidad que debe de ser adiós bus este inmediatamente que salga un oso sí señora Sandra feliz día de las madres te vengo a dar su abrazo va a bajar el asunto ¿por qué está más despacio? dale un poquito ya le vamos a bajar ya 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 entonces ¿qué estamos viendo? se me tapan los oídos oigan ¿de veras? es que ya me acostumbré nada más este caminito yo me acostumbré este video no les grabé como nos venimos para acá y todo en aeropuertos porque ya conocen ya les he grabado muchas luces igual si alguien no conoce puede ser el video que dice vi viaje a verma y ahí ahí sale el link sí el link lo voy a poner ahí sale cuando vine la última vez pero era covid entonces pues ya cambió todo porque ya no hay que llevar mascarillas wuuu pero a nadie nos alma entonces cambió otra cosa y ahora nos piden visa entonces yo no estaba grabando en el aeropuerto porque estaba preocupada lo que les van a pedir algo y estaba pregreso que voy a decirte que no entras este yo entré con mi mamá a Canadá porque tenemos la visa canadiense vencida de hace 10 años y con eso te abiertas la ETA y pagas tu permiso y ya está ¿cómo te cobraron? por la ETA lo mismo 7 dólares 7 dólares 7 dólares son las canadienses no saben entonces de todos modos no sé cuánto tiempo se van a hacer eso van a entrar con la vecina ahí con la ETA pero año siguiente vamos a tramitar la visa normal pueden sacar la visa americana y también pueden entrar ¿no? pues puede tener la canadiense por si por si las gas pero bueno por eso no los grabé en el camino a Canadá pero ya son de aquí y como ya conoce también la ciudad bueno algunos no los grabaré mucho desde día a día pero cuando hagamos algo más divertido como hoy el domiccota el sábado con mi amigo sí bueno el sábado vamos a ir a la playa también lo voy a grabar esa mañana ya verá la canadiense bueno sí ya verá y haberme subido a jugar a fútbol pero eso no se va a grabar porque ya saben él no sale en el canal no nomás él los demás bueno están por un viejito no se creen no se creen no no ni una jugada crítica y crucial no confirmo y el domingo andamos a ir Karen yo no sé el domingo vamos a ir a otro poblado contado no sé que se llama Oyama y ahí vamos a es donde pero no es 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 y es este ahí tienen como cursos de bueno no sé tú le pones ahí tienen los zip line tienen así cosas así de que te vuelgas en un árbol anda en tirolesa y vamos a llevar a que Ale haga una actividad para su edad así en los árboles y como yo no tengo miedo a las alturas Kim se va a subir con él porque yo soy una gallina aparte mira estoy mala no puedo no puedo no puedo ni modo no así son las cosas por eso me caí pero para todos los viajeros que están entrando en el canal de primera vez si son nuevos este canal es Spanglish porque así que decimos y punto no quiero fake sorry me voy a tirar fake por eso que se me fue con ella sabes lo que yo me gusta lo aprovecho lo aprendo lo puedo practicar genial comunicación porque ella vive aquí ¿desde cuánto? 17 años y que te usa no puedo se me olvida el español si se me olvida entonces otra vez te acuerdas que mamá se le olvidó la palabra librero y le dije mamá como se llama esa cosa donde pones los libros y me dio con una cara de decepción librero a la derecha sí, sí, sí para allá sí sí para allá bueno déjame espérenle que tengo que checar el mapa checa el mapa pausa revisamos la transmisión nos pasamos ah entonces te decía en la vida español yo no vivo aquí pero crecí con el inglés entonces también este es parte de nosotros ¿crees que ahora cuando vamos a llegar ¿no? miren vamos al viñedo qué hermoso 50th Parallel wow vamos a ver vuelta a la derecha no se va a meter aquí aquí a la derecha a la derecha eso es que no te digo a la derecha 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 ya estoy para el fondo para allá para allá miren qué impactante espectacular aquí pues sí creo que el restaurante estaba allá pero no importa aquí se estaba allá o sea puede llegar hasta allá caminamos no pasa nada ¿segura? sí ¿y cómo se llega para allá? ¿a quién? es que había otra vuelta pero se nos pasó pero no pasa nada era antes hoy tengo que grabar bye bye no 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 todo el vino todo 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 no ha tomado nada pondo 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 vamos a ir a probar vinos vamos si lo sigo vamos la linciada voy a escapar no me atrapas correle no me atrapas no me atrapas la linciada 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 ya salimos y Karen nos llevó a probar cuantos vinos fueron? una rampa una hazaña probamos 5 vinos ninguno me gustó porque eran puros blancos y tinto pero no me gustó pero el rosado que venden aquí está muy bueno nada más que yo quería comprar botella y no había más que uno super enorme y pues no entonces compramos estos y vamos a buscar después el vino rosado en otro en otra tienda si los encuentro se los grabo para que vean cualera ay que como vamos happy happy bye y 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 que les pongo el video para que vean Hola abajeros Estoy grabando el celular de Kim Estamos en un lugar que se llama Air House, Elona Donde puedes brincar así como Chapolin colorado Me veo un Chapolin Los trampolines porque es Compañense de mi hermoso, precioso Alejandro Sobrino de Kim Y el Kimba está ahí Así que Aquí está Kim siendo una muy buena tía Otro día hermoso En Bueno ya después dejo grabar porque yo no sé qué hacer Así que les cuento un chiste Pero no Un chiste malo ¿Qué le dijo una uva verde A la uva morada? Respira Y Kim pierde a todos sus suscriptores Bueno adiós Hola viajeros Ahora estamos en la otra parte Del mismo lugar Donde hacen Este Clases de parkour y de gimnasia Y aquí está el pequeño Futuro gimnasta olímpico Parkour no sé Alejandro Haciendo sus trucos Entrenado por La entrenadora profesional Kimbolito Eso Eso Ale Suscríbanse Suscríbanse para más bacaleadas como esta Hay que salir Estuvo padre Siento para él porque está chico el lugar Entonces Él lo que hizo fue dar vueltas Me tenía dando vueltas por todo lugar De los brincolines Y luego hay una zona donde puedas Es como piso para gimnastas Entonces rebotas más Y había niñas Practicando sus Giros y así Pero él no Él se puso a armar un circuito Para este Como ir recorriendo así De que Por encima Y me hizo hacerlo con él Pero pues son cosas así De que Son para niñas Entonces Si tú te paras Se hunden Pero bueno Él medio lo seguí Y Estuvo muy divertido Yo me la pasé bien Porque cuando jugamos así Es cuando Él es de que se me eche encima Y me abraza Y Se río mucho Y así Es muy divertido Le gusta mucho que lo persiga Y luego Él me persigue a mí Entonces Ahí nos cansamos mutuamente Pero Me gusta porque Es cuando Más Se deja como agarrar Pero pues no me ve todos los días Obviamente Entonces no es como O sea se acuerda de mí Pero no es lo mismo Que si me viera siempre De ahí fuimos a comer A un restaurante vietnamita Y les hice un tiktok De ese lugar Por si lo quieren ir a ver A el bestimra En tiktok Y también te puse videos De recetas Que hicimos aquí Y así Como contenido extra Por si lo quieren ir a ver Y Estuvo muy rico Pero como durante la semana Pues eso fue todo Y nos regresamos Mañana Es la piñata Pero pues es un Es en un gimnasio Que rentaron En una iglesia Y le van a poner Un minculín Pero pues son muchos niños chiquitos Y no me van a poner A tapar las caras de todos Entonces no voy a grabar Pero igual les pongo Una foto Para que vean Cómo decoramos Y dónde fue Y ya Este Les grabo Lo que hagamos después Porque después De la piñata Me voy a quedar En una casa de Valeria Que ahí ven que lo una Y no sé cuántos días Pero Ya me voy a ir con ella Para visitarla también Porque ya nada más Me queda una semana Y ya me regreso a México Pero pues les grabo Como les había practicado antes Este vlog Es más de lo que vivimos aquí Lo que hicimos Y no tanto del día a día Como los he hecho antes Porque pues quería que fuera Más corto y diferente Y ya conocen aeropuertos Lo único que me preocupa Es que Nuestro regreso Es el 24 De que lo una a Vancouver Pero de Vancouver A Ciudad de México Salimos el 25 Tenemos 24 horas Para hacer No sé qué Así que a ver Yo creo que sí Les graba para que Que hacer 24 horas En Vancouver Pero Bueno estoy feliz Estoy feliz de estar aquí Agradecida por estar aquí Y Pues les sigo grabando Para que me sigan viendo Hola viajaros Soy la Kim del futuro Ya estoy en México Este video Los grabé hace mucho Hace aproximadamente Un mes Que regresé Y Bueno ya saben Muchas cosas que hacer Pero La cosa es que Después de esto De De la fiesta y así Viví una experiencia Súper bonita Increíble Que estaba en mi Lista de ciudades Antes de morir Y Por la situación No se pudo grabar tanto Pero les voy a poner Lo que grabé Y es que Como saben todos Hubo un evento De una tormenta solar Y se vieron Las auroras boreales En esa parte de Canadá En la que yo fui Nunca se ven Entonces Pues nos tocó verlas Y yo estaba Muy muy feliz Porque siempre pensé Que iba a tener Que ir a Alaska O algo así De que ir muy arriba No sé Y Y no O sea Me enteré Porque la hermana de Sophie Me dijo Que ella vive en Canadá Me mandó Un reel De que Que si iba a ver El evento Y yo así De que A ver Entonces le pregunté A mi cuñado Y estábamos así como Cacería tal cual Con el teléfono Porque hay una app Que sé que te dice Y así Súper así atentos Y fue como A las 10 de la noche Creo que nos salimos Nos llevó así Por las montañas Porque La ciudad de mi hermana Tiene mucho luz Que ir así Pero también Pues tiene mucha luz Como cualquier ciudad Entonces tenías que alejarte Para que se vea mejor O eso pensábamos Entonces nos llevó Y nos hacía A varias partes Y bueno Les pongo para que vean Pero les sigo contando Este Pero me gustó mucho Porque Se veía como un cono O sea como No sé Si era por la posición De nosotros o qué Pero se veía como Como un cono Que bajaba Con las luces de colores Y de los costados Algunas veces Se veía Pues el movimiento Así como ondular Que tienen las auroras Así que De los últimos Como 20 minutos Ya después Pues nos regresamos A la casa Pero regresando Pues mi cuñado Fue despertar a mi hermana Porque afuera de su caja Se veía tan bien No se veía Tan Tan claro Pero sí se veía Entonces pues fue muy feliz La verdad Porque era como Que era lo que quería Poder vivir Y lo pude vivir Lo único Único malo Que de todo eso Fue que José no estaba conmigo Porque sí me había gustado Que él también pudiera vivir eso Pero le hice videollamada Entonces las pudo ver Pero bueno Las quería poner aquí Porque fue muy cortito Pero dije Es que es muy importante Para mí Y me gustó mucho vivirlo Y si ustedes también Pudieron verlas En donde estaban Pues diganme en los comentarios Dónde estaban Y cómo se vieron O suban fotos O etiquetemos en Instagram O lo que quieran Pero qué bonita Fue muy feliz Este viaje No les puse lo de la playa Porque fue muy poquito Lo que grabé Pero ahí pude hacer Paddleboard Que es como Como si tú subieras A una tabla de surf Pero con un palo de kayak De pie Entonces nunca había hecho eso Es muy púrpula O sea es muy muy común Ahí donde vive ella En todo el mundo Lo hace Niños y grandes Pero yo nunca lo he hecho Entonces estoy muy feliz Porque hice eso Porque me pude tirar De una tirolesa Boca abajo Porque siempre me he tirado De una tirolesa O sea Si es lo que me gusta hacer Pero nunca había pude Hacerlo boca abajo Y ya me enseñaron cómo Y lo de las auroras boreales O sea Fueron tres Checks list De mi vida En un solo viaje Así que Viajen Viajen y vivan Bueno Es todo por este video Si les gustó Regárenos un like Suscríbanse Activen la campanita Déjenos sus comentarios Síganos en Instagram Y en TikTok Y les subo Muy prontito El siguiente video Nos vemos Hasta la próxima Bye